Hola, hola, ¿cómo les va? Che, parezco un muñeco de lavadero. ¡Feliz miércoles! ¡Qué fiesta, Romero! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! Che, yo estoy viendo que la gente se me está desnudando en el piso. ¡Ojo, eh! Che, qué linda combinación de colores. Hoy estamos ahí. Hoy estamos ahí, tranqui, es miércoles, es miércoles. Azul y amarillo. ¿Eh? Linda combinación de colores, digo. ¡Eh! ¡Qué mala onda! Re linda combinación de colores. Nada que ver con el blanco y yo. Cri, 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 cri. Bueno, arrancamos con el programa entonces. Dios mío. Que aparezcan por ahí los boquenses. Ponéle una canción a Germán que nunca ponemos nada de la gente, de los primos, de los zeneises. Futuros campeones de la Copa Libertadores. Los estaban mufando cada vez que podían, ¿no? ¿Viste? Los mufaba, los mufaba, los mufaba. Ahí tenés, mirá. Quiero gritar un gol. Ahí está. Ahí está. Ponte esto. ¿Qué? Estoy amarillo, Patito. Es que llamás mucho. Estoy como así. Es como una yema de huevo. Tremendo. Claro, es como, hola, Sol Rojas. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Che, esto es raro, ¿eh? Es como un patito. Acabo de meter la mano en el buzo y me encontré, mirá. Unas bebillas de pelo. Esto es rarísimo, te digo. Yo no uso estas cosas. Ay, Dios mío. Tengo unas bebillas de pelo. ¿Serán de tu hija, Che? No sé, saltó a la ficha, ¿eh? Ojo. No, espero que sean de tu hija. Luego. ¿Dónde te estás enganchando los pelos? No, ¿cómo se hacía con la búsqueda? Te digo que... No, es un montón. Es un montón. Un saludo para Mauricio Mergó. No, son de él. Me dijo, tenémelos un ratito. La va empeorando. ¿En algún lado tenés los pelos tan largos, Che? No. Pueden ver en mi historia, pueden ver en mi... En arroba juanrondi-bajo-gay pueden ver que no tengo pelo. Ajá. Ah, bueno. ¿Qué es el... Es un OnlyFans, está así. Es un OnlyFans. Es un OnlyFans. Hay que facturar de alguna manera. Se registran, o sea, me siguen y tienen todo el contenido exclusivo. Exclusivo. ¿En juanrondi-bajo-gay? Sí. No me digas. Exclusivo, no sé si es tan exclusivo, pero bueno. Hacemos cositas. Es más, tengo que contarles que tengo un video en el cual estoy desnudo. Empezaron a bajar los seguidores en tres. La gente empezó a cambiar. Pero... Ayúdame a entender la vida. Pero no te agasó una inspección de cenaza. Ajá. No, porque tengo el Renz factualizado. Bueno... Che, hoy es un día con un montón de días, me dijeron, ¿eh? Un montón de días. Un montón, un montón de días. Un montón de días. Un montón de días. Un montón de días. Yo voy a abrir el machete, porque si no, no me acuerdo. Sí, un montón de días. Quiero agradecerle, primeramente, a nuestros amigos de la Unión Industrial San Juan. Bien. Que nos invitaron muy cortesmente, como siempre, por tener el segmento de cámaras industriales, donde apoyamos a la industria y hablamos con los referentes de los sectores industriales. Nos invitaron a participar y acompañarlos en Empresar, que empieza hoy, casualmente, que es el Día de la Industria. Hoy, Día de la Industria. Hoy, ahí, en el Complejo La Superiora. Nada, agradecerles, obviamente, la invitación. Vamos a estar, seguramente, por ahí, visitándolos y, obviamente, apoyando siempre a la industria de San Juanina, porque, obviamente, es el motor económico de nuestra provincia. Muy bien. Entonces, un saludo enorme a todos los empresarios, a todos aquellos que tienen industria y a los que trabajan en la industria. Exactamente, exactamente. Mirá, yo te empiezo a tirar... Vamos, ya tenemos el primero. Ya tenemos el primero. Bueno, es Día del Programador Informático. Muy bien. No, no conozco ninguno. Yo sí conozco. Ah, conozco. Sí, Kevin, un saludo. Kevin. Kevin, Kevin, Kevin Martán. Kevin Johansen. Ah, Johansen, no, ese toca la guitarra, ese canta. Ah, gonna get down. Bueno. Un saludo a los amigos. Kevin, ¿sabés quién es? ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la Fiesta del Sol? Que estuvimos con una pareja que se casó en la Fiesta del Sol. Sí. Bueno, él es Kevin, Kevin y su esposa. Ah, sí, sí. Ahí está, ahí está. Me acuerdo muy bien. Ellos, esos son, él es el día de hoy del Programador Informático. Un saludo a Kevin. Que acaba de ser papá también, así que un saludo de nuevo. Por tercera vez. Por tercera vez. Mirá cómo sabe la productora, ¿eh? Por tercera vez. Por tercera vez. Es bastante. Tiene toda la... Bueno, tenemos más días. Después del tercero, por experiencia. No, ya con el tercero la cagás. Ya, ¿verdad? Ajá. Bien. Ya estamos, ahí cerramos. Hay que cerrar antes, chicos. Eso. Hermoso. Delicada la productora. Estudió en la Sorbona. Tiene la delicadeza de un mamut dentro de un bazar, pero con epilepsia. Tranquila ella. Hermoso. Dios mío. Bueno, hoy es el día también del bibliotecario. Bibliotecario. Sí, ahí van quedando pocos porque pocas son las bibliotecas. Ahora son virtuales las bibliotecas. Claro. Pero hay, hay, hay. Hay, hay. De hecho, tenemos acá nuestra querida Biblioteca Franklin, que es una de las primeras y fundada obviamente también por nuestro querido Sarmiento. Digo, qué importante la labor de la biblioteca. Y hoy creo que ha quedado un poco más para archivo, ¿no? Igual a mí me gusta el papel, el papel, el olorcito, la textura. Yo te digo que cuando estudiaba filosofía me encantaba instalarme en la biblioteca. Pero vos sos de los ruidosos de la biblioteca, sos de lo que te pasa bibliotecario y bibliotecario y silencio. No, a la biblioteca tenés que ir con chismes, si no, no va. Ahí está la cosa, ¿viste? Y empieza el cuchicheo. Empieza el cuchicheo. Claro. Sí, no va. Sonido típico de biblioteca. Obvio. El rumor ahí. El rumor. El rumor. El rumor. Es como a la peluquería. Si no vas con chismes a la peluquería. No, no me hable de peluquería. No, no. Yo los libros me los llevaba, no me quedaba en la biblioteca. ¿Qué te los choreaba? No. Es durísima. ¿Recordás que te anotaban en una lista y te los llevabas por 24 horas? Calma ficha, viste que tenía una fichita. Yo me llevaba los libros y estudiaba en casa. Ajá. Pensé que te los... No, jamás. ¿Qué te los choreaba? Devolví todos los libros. ¿Devolviste los? Siempre. No sé. Pues no los leí. No, igual yo confío que sí porque no es mucho de leer el libro. No, no. El libro de papel, yo prefiero el digital. No, no, no. Ese es más el digital, viste. El de papel. Y más los apuntes cuando le entrabas a dar con los colores. Eso sí. Pero el libro no. No, no. No, el libro no. Si es para estudiar, prefiero el libro de papel. Si es para poner, prefiero el digital. Bien. 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 Bueno. Sí. Son gustos, viste. Con lentes. Al digital con lentes. A los dos con lentes. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, otro. Vamos. Tenemos hoy es el día internacional del chocolate. Chocolate, qué rico, chocolate. Qué rico, me gusta, che. Chocolate. ¿Y sabes por qué es el día del chocolate? No, eso es decir que no lo sé. Bueno, hay registros de hace más de 3.000 años que ya se utilizaba el chocolate, ¿no? Cuando salió este tema... Yo no. Pues se conmemora el día del nacimiento de... Del chocolate. No, de Hershey, que es el primer... Hersley, que es la primera fábrica de chocolate industrial, que es un fabricante suizo. Es un chocolate muy, muy tradicional y a partir de ese momento la industria tomó el nacimiento de Carl Hersley, creo que es, el nacimiento de él como fecha internacional del chocolate. Así que hoy hay que comer chocolate. Muy bien. Hablando de chocolate, hoy tenemos el Umpa Lumpa. Ah, bueno, me lo trató de Umpa Lumpa, Germán. No, vino Emi. ¿Quién es? ¿Cómo? Emi es un Umpa Lumpa. Un Umpa Lumpa de cultura inquieta. Ah, bueno. Bueno, de paso le enviamos un saludo enorme a la gente de... Eso es una rondina. No puedo yo, me pones esta música y es como que... Dios mío. Me sale el Disney de adentro. Me he dicho que le cambian la medicación, pero... Lo que pasa es que yo de chiquito soñaba con trabajar en la franquicia, en Disney, ¿viste? Pero no me dio. No, no, no. No me dio. No sé de que te hubiésemos puesto... Viste el Disney. Sí, no sé. A mí por ahí podría haber hecho de... Decorado. Decorado. No, pero me hubiese gustado, che, pero bueno. Con respecto al chocolate, un saludo enorme a la gente de Goddard, que la conocimos a través del premio Jarilla de Oro, que elaboran chocolate de una manera fantástica, porque lo hacen a partir del nips de cacao, únicos acá en San Juan que hacen ese trabajo. ¿Qué es el nips? Contale a la gente. No sé, ¿qué es? No, no, contale vos. No, es el cacao. Es la cascarilla del grano del cacao. De cero, de cero, elaboran el chocolate de cero. Así que bueno, un trabajo increíble. Y de paso, espectacular. También un saludo a nuestra amiga de Delicia de Chocolate, que nos ha acompañado muchas veces, muchísimas veces. Muy bien. ¿Qué más? Día del profesor de natación. Ajá. Bueno, ahora yo hice muchas mimí, ahora te toca a vos. Día del profesor. Tirame un crawl, tirame un crawl, una espalda, un mariposa, pecho o qué. No, no sé. El mariposa. Pecho. Pechito ahí. Es como una rana en un estanque. Un sapo. No sé cómo sería, cómo te hago acá. Tirate al piso. Famosísimo conductor. Tiene un ataque epiléptico en freno programa, ¿no? Señora, está nadando. Está haciendo la mímica de que nada. Nada. Si no nada, no se ahoga. Muy bien. Si no nada, se ahoga. Bueno, bueno, escuchaste, tenemos el último día, ¿eh? Nos quedó alguno. Nos quedó alguno. Sí, nos quedó uno. Uno más todavía. Uno más. Te dije, hoy es un día con muchos días. Hoy es el día nacional del lenguaje de señas. Ah, lenguaje de señas. Siempre quise aprender lenguaje de señas. Sí, yo la verdad es que no... Es complicado. Creo que tendríamos que tener todos... Cuando hablemos de inclusión y demás, tendríamos que tener por lo menos nociones básicas de lo que tiene que ver el lenguaje de señas. Porque, nada, a ver, es una manera realmente de que nuestros amigos, que son disminuidos auditivamente, puedan tener comunicación con nosotros, ¿no? Entendernos y también entenderlos a ellos. Ahí tengo una amiga que está aprendiendo, que es sola de casi. Un saludo enorme para ella. Espero que le vaya bien. Y ella tiene negocio y lo está aprendiendo por eso. Buenísimo. Mirá, muy bueno. Y qué bueno. Yo te tengo que decir algo, Germán, y espero que no te sorprenda. Vamos a tener que abrir el sorteo 264-454-019. A ver qué vas a sortear, Rondinó. Algo que la gente quiere un montón. ¿Qué quieren ustedes en casa? Nos enteramos ayer de que quieren un montonazo. ¿Qué quieren ustedes en casa? Yo me voy a salir de cámara un segundito, diré. Me voy a buscar lo que vamos a sortear. A ver qué es lo que trae Rondinó para sortear hoy día. A ver qué es lo que querían ayer tanto. ¡Mirá! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Crema de maní! Ahí está. ¿Se volvieron locos? Queremos un mensaje. Ya. Ahí la, mirá. Ahí se van las cremas de maní. Para que después no digan que la gata se lleva a toda su casa. ¿Sabés lo que vamos a hacer? ¿Qué? ¿Vamos a sortear una y la otra la vamos a abrir ahora para probar? No, 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 no. Está acelerado eso. ¿No la podemos abrir para probar? No, no, no. ¡No! Yo quiero abrirla para... Mirá, esta que es Power. Esta la quiero... ¡No me deja! Power es pasta de maní natural con pedacito de maní y coco. Bien. Bien. Mirá. Para sortear. No me deja el director. Hoy sorteamos dos frasquitos de crema de maní. Yo quiero probar, pero meter el dedo así, raca. ¿No? No has probado. No. Nunca. Es pasta de maní. Es pasta de maní. Sí. No puedo reproducir lo que nos dice el director. Dios mío. Tenemos dos... Empieza a dar calor. Empieza a dar el director. Sí, lo que pasa es decir cosas. Dos, seis, cuatro, cuatro, cinco, cuatro, siete, dos, diecinueve. Tenemos aquí las dos pastas de maní para que puedan realmente disfrutar de esa experiencia. Y aparte, mirá lo que tenemos. ¿Qué es eso? Mirá, 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 mirá. ¿A qué es lo que es eso, niños? Esto es una entradita y les cuento por qué una sola. Segunda función de Pilar Sordo en el Teatro Sarmiento a las 19 horas. Primera función totalmente agotada. Esta es una entradita para la segunda función para que puedan disfrutar de... Escucha esto. Hoy tenemos pactada una entrevista con ella. Esperemos que pueda salir porque anda moviéndose por todos lados, obviamente. Seguramente, ¿cómo ser feliz en tiempos difíciles? ¿Viste cuando...? ¿Qué temón ya con ese tema? Pero, viste, no solo lo pensaría yo en las cuestiones que tienen que ver con la economía, con lo que estamos viviendo. ¿Viste cuando tenés algún problema, no sé, de programación en las cosas, de cuestiones que no salen bien? Bueno, siempre hay una solución. Más en la Argentina que no tiene un problema. Claro. Cuando no es económico, es emocional. Así que, ahí tenés... Amoroso, no sé. ¿Amoroso me dijiste a mí? No, problema. ¿Yo di un problema amoroso? ¡Ay, peor! Le dio un peorante. No, que sos un problema. Ah, bueno, sí. Bueno, mirá, ya tenemos todos los sorteos. Dijimos todos los días. Hicimos las cosas. No, yo creo que nos vamos a ir a la tanda. Vamos a la tanda. Sí. ¿Así? Nos organizamos. Vamos a la tanda, dale. Vamos a la tanda y ya venimos con más Cultura Inquieta.